Hola chicos, aquí es Tutor, hoy estamos en un nuevo video para el canal y esta es la segunda vez que hago este saludo en el día de hoy Puesto que había grabado una parte, bueno las típicas cosas que, bueno, de hecho si lo grabé y tales Pero al darle ahí en plan parar de grabar, pues nada, se quedó quieto, se pegó un poco y ¡pam! se dañó el archivo guardado Ya hicimos esta misión de este maje, ya abrimos el cofrecito ese, ajá Y bueno, en fin, me temo que los recursos naturales todavía están en peligro Oh, wow, ¿sabes cuánto me importa? Dale, seguí Podrías tenerme unos pimpollos para que yo pueda plantarlos así, cuidarlos del bosque Eh, pimpollos, ¿qué es pimpollos? Ah, ok, vale Eh, que pereza tío Es que creo que para eso necesito Oh, puerta de acero, kit de preparación y arco iris embotellado ¿Por qué se escribe arco iris aparte? Vale, no me importa Y en lo que abrimos, lo que abrimos en la cofre que abrimos del señor, el abuelo este que nos pedía un huevo dorado Bueno, nos dio un cofre y lo abrimos y nos dio esto Que básicamente las monedas valen 50% más No sé cómo funciona eso, pero bueno, me sirve Y, eh, pues andaba haciendo botellas para conseguir el pico de huesos que es el siguiente nivel Y es lo que estaba haciendo acá, eh, pues en este lugar, que es donde se consiguen los escarabajos que necesitamos Que de hecho por aquí vi uno, así que vamos rápidamente a intentar construir agrícola, puentes Necesitamos llegar a esta isla Y, a ver, aquí lo agarramos, son 5, ya vamos con este del tercero Y, pues nada Ahora, pues tendré que picar, hacer un poco más de ajá, ajá, ajá Y ya está Bueno, lo que tenía previsto era No, vale Bueno, piqué un, piqué de nada que ver Bueno, ahora sí Voy a picar acá un montonazo Y esperar a que salgan los bicharracos para, eh, ahora sí Atraparlos Y no, no, mentiras, 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 mentiras Corrijo Vamos a ir a la parte de abajo Porque me di cuenta de algo De esta isla de abajo Donde hay como una Bueno, como una hada Bueno, es la isla de las hadas Y de noche sale ¡Ah! Lo visteis, ¿no? Ya no está, ¿por qué? Yo lo vi Espero que lo hayan visto, pero No, desapareció, o sea No, no, pero ¿por qué no dispara? ¿Por qué no dispara? ¿Qué le pasa? Está tonto No sé, no dispara No sé por qué Ahora, muertos Eh, bueno Supongo que lo habéis visto, pero Pues no sé, desapareció Supongo que ya está haciendo de día, sí Solo sale de noche Según lo estoy mirando, estoy viendo Pues solo sale de noche Y pues Supongo que tendrá alguna misión Así como el abuelo y todos estos Pero de momento, pues nada Se fue Desapareció Así que seguiría haciendo ahora sí Lo que estaba haciendo Aunque, bueno Creo que ya tenemos materiales suficientes Para lo que quería hacer Que era Agrícola Carpintería Vamos a colocar una mesita de carpintería Por acá Y a ver qué es lo que tiene Eh, porque pues Hace mucho creo que la había desbloqueado Pero olvidé hacerla Por completo Así que no sé Y hay bastantes Antorchas Me sirve Me sirve Me sirve Quiero Quiero La mitad No, mucho Eh, vamos a hacer unas 15 Por ahí no Ah, 20 19 18 No, qué pasó Ah, ok, ok Y hay un montón de cosas No sé si serán útiles o solo decoración Camino Caminos También me sirve Eh, trono Eh, valla Puerta Antorcha Vale, vale Pues Pero es que no sé si Realmente me sale rentable hacerlo Es pura decoración Eh, y si es pura decoración Pues para qué Y bueno, ahora sí Voy a seguir con lo que estaba haciendo Hace un momento De conseguir escarabajos Bueno, ya Ya están algunas antorchas Así que Uy, cayó un rayo cerca Eh, voy a colocarlas O no, no Ah, no, perdón Ah, vale Sí, sí, sí Se colocan No, pero ¿Son infinitas o qué? Voy a colocar alguna Yo qué sé Por acá Y alguna por acá Y a ver Como tal Como actúan Eh, pues se ven bastante bien A ver, no sé Supongo que serán infinitas Bueno Infinitas hasta que venga un monstruo de las rompas Supongo Pero Infinitas Eh, al fin y al cabo ¿Sabes? Espero que sí Eh, de esto voy a hacer los lingotes Ya que estamos Ah, porque sí No tiene explicación alguna Y, eh Vale En esta isla Lo que hay que hacer es Por cierto No he conseguido los escarabajos Son difíciles de encontrar Parece ser Y en esta isla Lo que tenemos que hacer es Algo que yo no quería hacer Pero Al fin y al cabo Hay que hacerlo Y bueno No está por acá Agricola No está por acá No la tenemos desbloqueada Creo que aún Pero hay que hacer básicamente Un establo Un de estos Ganadería Para, eh Sembrar cosas Y hacer la misión Del de arriba El mago este raro Que nos dio estos pergaminos Por entrar a la misión anterior Pero Claro Esto Realmente no me importa O no sé Por ahora Por ahora Por ahora Por ahora No lo voy a utilizar Y pues tampoco me interesa Y por ahora Lo que me interesa Es hacer esto Pero Claro Si no salen escarabajos Que puedo hacer Así que Pues nada Buscaré por más tiempo Y hasta que lo consiga Vale Ahora mismo Solamente me falta Una Un escarabajo De estos raros Y pues ya está Pero bueno Ya que se hizo de noche Quiero ir a mirar Lo que es Dije Mira ahí está Ahí está Ahí está Es como una hada La reina hada Y pues vamos a ver Que es lo que trae Dulce niño Bueno Si me sirve Deja que Mis hadas Curen tus heridas ¿Y qué? Necesito Pedirte Una pequeña donación ¿Viste? Nada es gratis Te recompensaré Con el poder De mis hadas Ah bueno Pasado ¿Qué quieres? Ok ¿Qué es lo que busco? Bendición de qué Donación de qué Hala ¿Qué le pasa? Mamavicha No entiendo ¿Qué es eso? No entiendo Espérate No entiendo ¿Qué es eso? El contador Digo 25 Está en 25 No cambia ¿Qué sé? No sé No sé ¿Qué hacer con esta hada? Pues se supone Que No me dijo ¿Qué hacer? Simplemente Me dijo Que quería una donación O alguna cosa así Rara Y pues No tengo ni idea Ta Ta No no cambia Entonces no tengo ni idea Si le pegamos No La de la Seguro que curándome Cambio ¿Cierto? Creo que sí No me acuerdo Pero creo que Si tengo que usar Las luciernagas Estas Ah Espera ¿Hay una moneda ahí? Ah Ok Donación de dinero Claro Incluso las hadas Necesitan dinero Claro Ahora lo entiendo todo ¿Por qué? O sea Bueno Está bien Supongo Pero Espero que la recompensa Valga la pena Porque acá tengo dinero Así que voy a recolectarlo De una vez Y PAM Listo Tenemos Ahora sí Vamos de una vez A ver qué es lo que nos da A ver si vale la pena Lo que nos ofrece Porque Bueno a ver Mil Se dice rápido Pero es bastante Bueno a este nivel De juego Que estoy Pues Si es como bastante No es tan fácil De conseguir Así que ahora sí Dice Gracias Eres tan amable Oh gracias señora Siguiente Por favor Acepta esto Como prueba De mi agradecimiento Vale Me sirve Dámelo todo En serio Ah ok Una caja Perdón Si perdón Pensé que solamente Era como las alas Que por cierto Me la voy a ir a colocar De una vez Jaja Saludos Están buenísimos Es que bueno No tenemos alas aún Bueno estas son las primeras alas Que nos dan Y Pues nada Es las primeras alas Que nos dan Así que me la voy a colocar De una vez Entre más rápido Más vuelo No 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 Bien entramos Ahora sí Pues nada A colocarse estas alitas Soy una mariposa Ya lo han dicho ¿No? Bueno Y Bueno rápidamente También necesito Agarrar estos cositos No no tengo espacio En el inventario Hay un hueso acá No Ya ok Moríte puta Ahora sí Bueno Voy a vender esta Porque necesito Bien Ya está Necesito las luciérnagas Creo que son 5 Para las mochilas Y esas cosas Creo Algo así era Y Escarabajo Pues no pude Bueno Hay que colocar la llave Esta rápidamente La de chave La de chave Boludo La de chave Va Ahí está Y A ver si encontramos Ya el vaino De los huesitos Escarabajo Porque O sea Quisiera tenerlo Ya aparte Solo me falta eso Un escarabajo Ya está Pero veo que no va a salir Así que Tocará dejarlo para el siguiente Episodio Es que ya lo dije Pero me están pareciendo Un poco lentos El avance De cada episodio Así que Necesitaré A darle más fuego Bueno ya vengo A esperar a que Esta llave es Eche Se haga Y listo Bien Entonces pues ya tenemos El Uy un momento Ya tenemos El Bueno la llavecita Y ahora si Vamos a abrir este cofre Ok Se ve bien Se ve bastante bien Aura de las hadas Otorga regeneración de salud Y energía de forma pasiva Me sirve Pero Que tan pasiva es O sea Es muy lento Sirve algo O mira Ajá Bueno yo no se Pero Ahí tengo la pasiva Y ya está Sabes Y pues nada Pensé que era algo más espectacular Pero Pues parece que no Y Bueno ya está No tengo nada más que hacer Querría Estoy brillando Quería Esta cosa Pero Veo que no se va a poder A no ser de que me espere Un montonazo más Pero bueno Ya tenemos título Para el siguiente Así que mejor Esta la dejamos hasta aquí Y ya está Un saludo para el perrito este Que no sé que hace Pero Bueno está ahí Ya está Le puede ser que me acompañe O que se quede quieto Pero no sé si es mera decoración O realmente sirve para algo No sé Pero bueno Yo mejor lo dejo quietico Que no me lo maten Y está ahí Pues quietico Y ahora sí chicos Hasta la próxima Espera Espérate Espérate Acá Es que creo que ahí Me puede salir de repente Para comprar un drone Y eso me serviría Pues es lo que quiero Estoy buscando Pero de momento Pues no hay No hay No hay Entonces Ajá Tóquito Lo my friend Entonces Hasta aquí el video Espero me gustaba un poquito Creo que este fue un poquito más corto Este creo que sí Fue un poquito más cortito Bueno bueno no importa Hasta la próxima El siguiente probablemente También sea de Foraya Porque voy a grabar así Otro de una vez Porque estoy Ajá Quiero jugar Y pues tengo que grabar Así que Hasta la próxima Adiós Ya saben Si el like Y la suscripción sobra Simplemente con que comenten Algo que Me sirva para la serie Para seguir jugando Y porque Hay muchas cosas que desconozco Entonces simplemente con comentar Me sirve Así que Hasta la próxima Adiós Chau 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 Chau